La Municipalidad ha decidido abrir las puertas, una propuesta que nos ha hecho la Cuarta Región, precisamente en nombre de Silvana Baudino, quien coordina a todos los profesores de música de nivel inicial y primaria de las escuelas públicas de la ciudad, venir a homenajear a Río Cuarto cantando junto a Sergio López, un tema que se llama Mi Ciudad, donde con diferentes carteles, colores, banderas, cada docente definió de qué manera tener un gesto con el que tenemos a nuestro lado, que es un ciudadano de Río Cuarto. ¿Cuántas escuelas están tomando parte? Escuelas, son prácticamente 12 escuelas, las voy a leer porque no las recuerdo, Amadeo Sabatini, Bartolomé Mitre, 21 de Julio, Julio Argentino Roca, Escuela San Martín, Manuel Belgrano, General Paz y Ameguino. Y también diferentes jardines de la ciudad, como el 21 de Julio, Jardín Roca, Balcarce, General Paz, Jardín Modelo y el Jardín de la Escuela Manuel Belgrano. Profesora, ¿es la primera vez que se realiza una propuesta de este tipo? Sí, es la primera vez. La idea era hacer un cierre de actividades con los profes de música y decidimos que esta era la mejor manera. ¿Qué es lo que se va a realizar específicamente? Específicamente se va a cantar la canción de Sergio López, quien nos va a estar acompañando. Después han traído tortas para festejar el cumpleaños de la ciudad, carteles con mensajes bonitos también para entregar y es un cierre de actividades básicamente.